¿Quién es Mónica Garza? Mónica Garza es una mujer trabajadora y profesional. Mónica Garza es originaria de Reynosa, Tamaulipas. Llegó a la Ciudad de México junto con sus padres con tan solo 9 años. Proviene de una familia de políticos por generaciones. Su padre es Manuel Elmeme Garza, exsecretario general del PRI. Años más tarde, Epic Menú Ibarra llamó a Mónica Garza para trabajar juntos en Argos. Él como productor y ella como jefa de prensa de la telenovela Nada Personal. Es ahí donde surge la relación laboral con Patty Chapoy, quien en verano de 1998 la invitó a participar una vez por semana en Ventaneando. Mónica al mismo tiempo era jefa de información de programas como El Medio del Espectáculo y Caiga y Quien Caiga. Después le propusieron conducir con un nudo en la garganta. Trabajo periodístico que en un principio realizó Patty, pero poco a poco la fue soltando hasta el momento que Mónica realizaba las entrevistas sola. De ahí se desprendió Historias Engarzadas, proyecto que dirige en su totalidad al que describe como su bebé, que le ha robado la vida y a su vez le ha dado grandes satisfacciones. El programa se caracteriza por rendirles un homenaje a sus invitados, donde les permite hablar de las cosas relevantes de su vida personal. Mónica Garza dejaría Ventaneando hace algunos años por la inquietud de conducir noticieros o programas de noticias como Hola México o Hechos AM, además de Campañando. En cuestiones de amor, Mónica estuvo casada con quien es el padre de su hija. Posteriormente tuvo dos romances muy sonados con Héctor Suárez Gomis y otro con Luis Ernesto Cano. Actualmente está casada con Sergio Nates, quien es reconocido artista plástico. Luego de dos años de su última transmisión, la nueva temporada del programa Historias Engarzadas iniciará de manera oficial mañana, con una historia inédita, la del actor Roberto Sosa. Una gran entrevistadora, una mujer inteligente, una gran comunicadora. Ella es Mónica Garza. Muchas gracias como siempre por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. Los invito a suscribirse, a dejar comentarios. ¿Y qué les parece si nos vemos mañana con más información del mundo de los famosos? Pasen excelente día y nos vemos mañana. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como AlejandroZChau. AlejandroZChau. Mi Twitter es AlejandroZRadio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...